A menos que seas una bestia prehistórica, una criatura élfica o un monstruo de otra dimensión, estoy seguro que te gustan los animales, igual que a mí. Por eso he preparado una lista tan tierna que querrás abrazar hasta un cactus. Estás con el curioso Benny y te presento los 10 animales más tiernos del mundo. Dejémonos de tantos rodeos y empecemos ya la lista. 10. El panda rojo. Los pandas rojos son considerados una especie en peligro de extinción. Miden de 30 a 60 centímetros y pesan más o menos unas 10 libras. Los pandas rojos son animales muy habilidosos y acrobáticos que viven casi todo el tiempo en los árboles. Pero lo que más amo de ellos es ese lindo pelaje. Es que parecen peluches en movimiento. Son amigables, pero si los molestas mucho se pondrán de pie porque ellos piensan que intimidan cuando se posan sobre sus dos patitas traseras. Si un panda rojo se siente amenazado o en peligro, a menudo va a tratar de correr hasta una columna de rocas inaccesibles o a un árbol. O tal vez le suceda esto. Yo creo que es lo más probable. 9. Los pingüinos. Los pingüinos son aves marinas no voladoras, muy hermosas y abrazables. Tan tiernos son que al principio los primeros europeos que observaron estas aves las llamaban pájaros niño o pájaros bobo por su torpe andar y porque no podían volar. Existen unas 17 especies diferentes de pingüinos. Pero para no entrar en confusión le llamaremos ave marina no voladora muy hermosa y abrazable a estas cosas tiernas. Y creo que las verás aún más tiernas cuando sepas que en la época de cortejo y reproducción vuelven a fabricar pingüinos bebé con la misma pareja. Son muy leales y eso se demuestra hasta en sus acciones porque también son fieles a su sitio de anidación exacta. A menudo regresan a la misma colonia en la que nacieron. Y si de lealtad hablamos sé que te gustará conocer a Dim Dim. Dim Dim es un pingüino que fue salvado por un albañil en una playa de Brasil. La historia fue así. Ese brasileño encontró a Dim Dim cubierto de petróleo casi inmóvil y desnutrido. Su muerte parecía inevitable. Pero el brasileño lo limpió, luego lo alimentó durante días y cuando consideró que estaba lo suficientemente fuerte como para volver al mar, lo llevó a una isla cercana y lo soltó. Lo curioso fue que después de cuatro meses, Dim Dim regresó y eso lo hace cada año. Se va por unos meses a ver el mundo, a ser libre o a ver pingüinas, no lo sé, a consumir lcb, crack, a saltar bancos, pasar tiempo con sus homies, no sé, cosas de pingüinos. Pero siempre regresa demostrando lealtad al hombre que le salvó la vida. Yo también quiero un pingüino de esos, ¿saben dónde puedo comprar un Dim Dim? ¿Alguna versión mejorada o algo? Número 8. El pez payaso. El pez payaso se caracteriza por sus contrastados e intensos colores. Rojo, rosa, negro, amarillo, naranja, blanco. También a veces anda en dos piernas, tienen el parecido de un niño de dos años y se les ha visto en oficinas de madres orgullosas pidiendo dulces para la época de Halloween. Y por si eso no fuera poco, los peces payasos son muy amigables, sobre todo si eres una venenosa anemona. A pesar de su carácter depredador, las anemonas albergan a estos peces para brindarles protección contra otras especies como anguilas o tiburones. A cambio, el pez payaso se encarga de eliminar los residuos tóxicos en los tentáculos del invertebrado y le protege también contra la acción de los peces mariposas. Digamos que es una amistad por conveniencia. Número 7. Oh por dios, dame mil de estos, ¿cuánto cuestan? Hay tantas cosas que podría contarte sobre el Cuyo o Guinea Pig que te harán amarlos aún más. Son tantas que no terminaría ahora. Pero entre ellas, debes saber que son animales muy sociales y les encanta la compañía de los demás, incluso la de los seres humanos. Tampoco muerden en defensa y solo muerden cuando piensan que su comida está en tu mano. También debes saber que ellos podrían comer noche y día sin parar. Es que les encanta comer. Ah, y son excelentes conductores, así que ten cuidado con tu automóvil porque un día quizá ya no lo encuentres en tu casa. Número 6. Tigre blanco bebé. Son de color blanco, wow, jamás lo habría imaginado. Son de color blanco debido a una condición genética que suprime el pigmento color naranja de su pelaje normal, pero mantienen las rayas características del tigre. Si de por sí los tigres son muy bonitos, ver al tigre blanco con ese color tan distintivo y esos hermosos ojos azules dan ganas de abrazar. La mejor parte es que son excelentes nadadores, así que si tienes una piscina en casa estoy seguro que vas a disfrutar mucho mucho de su compañía. Número 5. Foca de Groenlandia. Las focas prefieren vivir en el océano y pasan poco tiempo en la tierra. A pesar de eso son animales en extremos ociables y suelen ser muy ruidosos también. Se forman grandes colonias que pasan mucho tiempo juntas. Muchas focas de Groenlandia son capaces de vivir hasta 30 años en su medio natural. Lo que me llevó a darle el puesto número 5 es esa sonrisa tan tierna que tiene y lo mejor es que algún amante de los Harp Seal, como se dice en inglés foca de Groenlandia, le creó su propia canción. Y dice... Número 4. El mejor amigo del hombre. ¿Qué te puedo decir? Hay tantas razones para amar a un... Wow, eso no lo vio venir. Estudios han encontrado que un perro puede entender cerca de 200 palabras. Se calcula que en nuestros días la población mundial de esta fascinante subespecie de los lobos supera los 400 millones y desde un pequeño chihuahua a un gigante gran danés, la variedad de razas de perros es tan amplia y variada como la de ningún otro mamífero en la tierra. Hoy muchos de nosotros los consideramos como un miembro más de la familia porque hacen de todos personas más felices. ¿A quién no le hace feliz ver tantos cachorritos juguetones? Número 3. Los gatos. Los gatos son la mascota popular americana por excelencia. Se calcula que solo en Estados Unidos existen cerca de 88 millones de gatos mascotas contra 74 millones de perros mascotas. Pero esa no es la razón para tenerlo en el puesto número 3 de esta lista. Una de las razones más fuertes es que hay pocas cosas más lindas en este mundo que ver a un gato dormir. Y es que el 70% de su vida se la pasan dormido. Ya no digamos verlo jugar con una pelota o haciendo cosas tontas. Aunque la mejor parte es cuando empiecen a actuar como humanos. Bueno, pensándolo bien, eso quizá no sea nada lindo si ves la misma escena a las 12 de la noche cuando bajas en busca de algo a tu refrigerador. Seguro me da un paro cardíaco. Número 2. Panda. Pueden parecer sedentarios, pero son expertos, trepadores de árboles, nadadores eficientes y saben karate. Bueno, tal vez no saben karate, pero saben cómo aterrizar en un deslizador. Y créanme, esa es una habilidad que muchos bebé humano aún no han desarrollado. Está considerado también en peligro de extinción, pero lo que me lleva a darle el puesto número 2 al panda es que hace del 2 unas 100 veces al día. Ya, bueno, bueno, dejaré de exagerar. Hace del 2 unas 40 veces al día. Lo más sorprendente es que su dieta es 99% bambú. Y para cumplir su dieta diaria deben comer cerca de 80 libras de bambú al día. Díganme ustedes si no hay algo más tierno que comer 80 libras de bambú al día y cagar cerca de 40 veces. Y hemos llegado finalmente al puesto número 1. Las nutrias. Puedes llamarlo coipo, coipú, nutria roedora, quillán, nutria, esa cosa que parece un castor, animal con pelos, animal, roedor, rata, rata nutria, el nutriero, el animal ese que baila el taxi. Esos pequeños animalejos de unas 15 libras de peso han sido incluidos en la lista de 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Y esa es la razón principal por la que ocupa el puesto número 1 de las especies más tiernas del mundo. Ah, y también porque sostienen sus manos mientras duermen. Es que son un amor. Y no olvidemos que las nutria mamá cuidan de sus hijitos de esta forma. Esta es mi lista y me estoy animando a hacer una segunda parte. Suscríbete a mi canal para mantenerte al tanto porque en mi próximo video hablaré sobre dinero y estoy seguro que te gustará. Y para ti, ¿cuál es el animal más tierno del mundo? Déjame un comentario y si el video te ha gustado no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal para recibir la notificación de nuevo video. Estuviste con el curioso Ben, ¿y tú qué tan curioso eres?